Amigos de este canal, hoy vamos a preparar una pulpa de piña. Comenzamos armando el equipo, un finicio de pulpador de fruta. Le ponemos la base del tamiz, para luego ponerle y ubicarle el tamiz. Cerramos y aseguramos. Ubicamos los broches de acero en sus respectivas guías. Es un equipo práctico de buen funcionamiento. Es el turno de ponerle la tolva, seguido del cobertor o la tapa del tamiz. Debo recatar que este equipo está ubicado, o lo tenemos en la Universidad de Guayaquil, en la planta de alimentos de la Facultad de Ingeniería Química. Y es un equipo netamente pedagógico, que nos demuestra cómo funciona en el campo industrial. Por favor no te olvides de suscribirte al canal, dale like. Ahora vamos a poner encima de la tolva, la piña. Ya hemos perdido el motor, un motor muy fuerte. Y estamos viendo cómo sale, por la parte inferior del equipo, la pulpa. Y a un costado, vemos cómo sale el bagazo. Listo, esto es todo por hoy. Recuerda que todo lo que se hace como mod sale muy bien. Muchas gracias.